Usted puede ver tanto en la televisión, en las noticias internacionales, los Estados Unidos, pues la negligencia es una de las principales, y es un país de primer mundo, ¿verdad? Así que ahora nosotros que somos un país en vías de desarrollo. El Salvador es un país de más de 6 millones y medio de habitantes, quienes cada día se ven expuestos a la contaminación y la violencia que impera en esta sociedad. Por esta razón, los hospitales nacionales cumplen una función vital. Tradicionalmente se ha dicho que el sistema cubre a toda la población, ¿verdad? Se dice que lo cubre mediante el Ministerio de Salud entre 65 y 80 por ciento de las personas, el Seguro Social entre un 13 y un 15, 16 por ciento de las personas, y el resto lo atiende el sistema privado. Para los especialistas en salud pública, el hecho que la demanda de pacientes supere a la oferta médica es un problema que se ve reflejado en la atención hospitalaria. La falta de atención es algo que yo diría que es una especie de pecado original en nuestro sistema de salud. Jugaría seguro si digo que todas las semanas hay una denuncia en cualquier medio de que no lo atendieron, de que faltaron medicinas por A por B por C razón. La atención médica es importante para los pacientes y aún más para aquellos que acuden a un hospital con traumas severos. En Aguachapán, una familia vivió momentos de zozobra al no recibir atención inmediata para su hijo Elie Donías Rivera en el Hospital Francisco Menéndez. El 25 de junio salió con rumbo a los Estados Unidos. Yendo allá por San Luis Potosí, él se había quedado dormido de una gran fiebre que llegaba hacia la del tren y él no se había fijado que el tren iba a pasar. Y vino el tren y le pasó llevando en la cabeza. El paciente es un paciente dentro de su cuadro clínico general, un paciente estable, que necesita cuidados básicamente de enfermería, pero que no quiere decir que no se lo puede proporcionar un familiar. El joven originario del municipio de Tacuba estuvo en su casa por unos días hasta que su estado de salud empeoró. Sus padres lo volvieron a llevar al hospital reclamando más atención. Me lo llevé para mi casa, yo para la ambulancia. Aquí no me auxiliaron para decir que ni ambulancia me dieron. Tuve que poner ambulancia a la cruzhoja dos veces. Ahora que cayó con vómito otra vuelta me lo traje para la ambulancia. No tenemos recursos suficientes como para dar mantenimiento a pacientes de este tipo, ¿verdad? Y por un lado, que es lo más importante quizás para nosotros, el riesgo a que sometemos al paciente de tanta infección nosocomial a la que puede estar expuesto, ¿verdad? Por eso les digo a Dios gracias, pero el gobierno no me ha ayudado con nada, ¿verdad? Pero por eso decimos que un gobierno con sentido humano no existe para nosotros, no existe. Porque ninguna rama del gobierno no me ha podido ayudar en este momento más difícil. Yo soy de tercer edad de mi esposa. Necesitaba no siquiera la ayuda, darles esa ayuda para poderlo traer. Para expertos en salud, la falta de atención es una constante en los centros hospitalarios. En febrero de 2006, el periodista Jaime Romero de la radio YSUCA tuvo un accidente que lo llevó a ser paciente del Hospital Nacional Rosales. Nosotros, al ver que no asistía a su trabajo, comenzamos a preguntar a su casa, quién es YSUCA, y no daban cuenta de él, entonces procedimos a buscar por los diferentes hospitales. Y nos dimos cuenta de que, en efecto, fue ingresado en el Hospital Rosales, pero según la información primera que nos dieron ahí, ya no se encontraba en el hospital, ¿verdad? Él fue dejado en la unidad de emergencia, según lo que describe la primera persona que lo atendió, que fue el interno, ¿verdad? Que es una cuestión que, indudablemente, no es lo ideal. Aquí no debería de ser el interno el primero en atender a un paciente. Las emergencias en todas partes del mundo es el personal más capacitado, el primero que se aboca al paciente. El periodista pasó 24 horas en las instalaciones del Hospital Rosales sin recibir atención médica. Cuando se le encontró en una de las salas de atención, su estado de salud era crítico. Según las autoridades del Hospital Rosales, hubo dos graves errores. El primero, un error administrativo, en el sentido de que decían que no estaba en el hospital, cuando, en efecto, estaba hospitalizado en ese lugar. Y, en segundo lugar, el abandono del paciente, porque, prácticamente, Jaime Romero estuvo sin atención médica 24 horas en el Hospital Rosales sin que nadie pudiera decir su estado de salud. Él tenía expediente con nombre y todo. Lo que pasa es que el paciente no estaba ahí en el área donde debería estar, que es el área de tratamiento, un área pequeña que está ahí en la unidad de emergencia, en frente donde están las bancas de la espera. Entonces, no se dio la molestia de buscarlo. ¿Verdad? Otra falla del sistema. Para los afectados, el sistema de salud salvadoreño requiere de mayor presupuesto para brindar un servicio de calidad en sus hospitales y mayor voluntad para evitar casos de negligencia médica. La falta de atención inmediata a Jaime Romero complicó aún más su estado de salud. ¿Qué protocolo no se aplicó? ¿Verdad? El protocolo del politraumatizado, que ya indica cuáles son los pasos a seguir, pero que son inmediatos porque esas, las primeras horas de todo politraumatizado son las horas de oro. Los mismos médicos reconocen que hay falta de recursos técnicos, hay falta de recursos humanos y que estas son graves limitaciones que tienen como repercusión la no asistencia médica eficientemente. autoridades del hospital Rosales afirman que su presupuesto es de 23 millones de dólares anuales y que es una cantidad aceptable. Yo creo que es suficiente, bien administrado y optimizado sin desperdicio, yo creo que es suficiente. El caso de Jaime ha salido a luz justamente porque es periodista, ¿no? Y eso lo ha hecho, digamos, relevante para las autoridades del hospital Rosales. Pero aquellos casos donde se trata de personas comunes, muchas veces del interior del país, sufren este tipo de atropellos a su salud y al derecho a la salud sin que nadie se dé cuenta. De esos casos son los que nosotros buscamos, no se den ni se repitan. Según especialistas, el estado debe adoptar políticas adecuadas para la salud para evitar que la oferta de pacientes supere la demanda de servicio. Una de ellas podría ser la implementación de un sistema único de carácter público e igualitario, logrado a través del consenso entre expertos y la participación ciudadana, que busque una priorización de necesidades. Tenemos una carga enorme que nos obligaría a priorizar un sistema, pero el sistema debería de ser público. Y ese sistema público, que debería de ser sustentado por el dinero público recogido equitativamente, es decir, a través de impuestos progresivos. Para los expertos en salud, este sistema debería ser sustentado por impuestos progresivos, donde los que ganan más y se enferman menos, paguen por quienes ganan menos y se enferman más, y no a través del consumo de productos nocivos para la salud, como lo hace el programa impulsado por el gobierno, Fondo Solidario para la Salud, Fosalud. Entonces, si usted aplica un impuesto al tabaco y solo le sube un 10%, lo que va a lograr es disuadir al 3% de la población que fuma, y con suerte a otro 3% de la gente que intentaba fumar la va a disuadir de que fuma. Pero le va a dar licencia al 97% de los que ella fuma y al 97% de los que van a fumar. Y si usted basa un sistema de salud en eso, está cometiendo una tontería. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida al nacer de los salvadoreños es de 67 años para los hombres y de 73 años para las mujeres. Para los especialistas, si no se priorizan las necesidades en el sistema de salud, esta esperanza de vida podría irse reduciendo en muy poco tiempo. Música Música